El Valle empieza al 10% en el PIB nacional y Cali aproximadamente el 5. Las tres empresas más grandes de Cali son Carvajal, Colombina y Banco de Occidente. La tasa de desempleo de Cali es el 13%. No, pero sin bocadillos, cuando uno con bocadillos yo creo que es invento más rolo. Rojo.